Porque aquí Santa Bárbara es preciosa. Era más caro que Los Ángeles y hemos estado mirando. Y os voy a contar algunos de los datos de Santa Bárbara. También tiene eso de tenis, esto para hacer golf. El sitio es un espectáculo. O sea, básicamente todo esto está lleno de casoplones. Hemos hecho el agua del gato y todo. Mirad las entradas. Mirad los coches que vienen detrás, que chulo. No sé si has considerado lo que harás. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen y para los que ya me conocéis. Hoy nos vamos a Santa Bárbara. Vamos a ir a disfrutar de que vivimos aquí y que ya podemos explorar. Que tenemos la oportunidad de ver sitios nuevos y tenemos muchas ganas de ir a Santa Bárbara. Nos hemos vestido de deporte porque el plan es ir a Santa Bárbara. Pero primero andar por las montañas de Santa Bárbara. Creo que es como 5 millas. No sé, nos llevará como una hora y pico de horas, ¿no, Pau? Sí, gracias. Mirad quién viene por aquí. ¡Gigi! Y ven aquí, ven aquí. Mirad cómo se ha vestido. Y después del hike, entonces ya sí que nos iremos a Santa Bárbara. Desayunaré. O sea, bajaremos como a la ciudad. Desayunaremos y estaremos andando por allí. Os contaremos cosas. Un montón de... Un día súper entretenido. Así que quedaos a ver el vídeo. Suscribíos al canal y dadme un súper like. Y empezamos el día con un súper café, como siempre. Ya están aquí los cafés. A mí hoy me ha tocado la tacita de Seattle. Que recuerdo, ha caído un nevazo increíble este fin de semana allí. Ya me he terminado el café y he preparado aquí mascarilla, lentillero, gafas, la gorra. Tengo que preparar mi mochilita. Mira qué guapa está Gigi con su pañoletita. Se la hemos puesto otra vez. Porque va al campo, ¿verdad, Gigi? ¿Vas de excursión? Sí. ¿Sí? Para quienes no habéis visto la habitación desastre, ya ha cambiado. Así que no la voy a revelar. Pero me tengo que sentar aquí. Pasarme lo que siempre subo a Instagram y la miniatura a mi teléfono. Y así os lo puedo avisar cuando se suba por Instagram. Así que nos podemos ir. Aquí tengo este vestido verde. Y la chaqueta esta que también es nueva, que me encanta. Y bueno, luego cogí una sudadera por si hace frío ponérmelo. Porque tenemos pensado quedarnos a ver el atardecer. Así que me llevaré esto. Y si luego hace mucho frío, pues me vuelvo a poner los leggies con esto. Y listo. Ya estamos en el coche. Y os voy a contar algunos de los datos de Santa Bárbara. No todos, porque hay como cosas muy diferentes. De rollo, están las playas, está la montaña, está la misión, está la calle de las tiendas, como la zona de casa. O sea, como que os quiero enseñar varias cosas. O queremos nosotros ver varias cosas también. Y de los datos, pues igual. Tengo datos que creo que son más interesantes contar cuando vosotros también lo vais viendo. Y como que se entiende más, ¿no? Si yo digo que tiene influencia española, pues me podéis creer así en el coche. Pero si os enseño los edificios y como la arquitectura, lo vais a ver mucho más que es España 2. Aparte de los playotes que tiene y de ser conocida por el buen tiempo todo el año, es una zona como... Bueno, yo diría que te vas allí a retirarte. Pero nosotros siempre que hemos ido hemos pensado, tío, sí. Es como muy idílico, ¿no? Sí, es como de película. Es como muy bonito y es típica zona que dice, aquí viene la gente a retirarse. Son montañas, dice el internet, que son especiales porque no nos ha quedado muy claro. Pero como que normalmente las montañas se expanden, o sea, crecen como de norte a sur. Y que aquí es al contrario, que aquí crecen de este a oeste. Y que esto es muy característico de Santa Bárbara porque hace que se extiendan como por toda la costa. Y os choga un poco que diga que las montañas crecen de este a oeste. Es que Santa Bárbara está como en un entrante de la costa, ¿no? Entonces, no es una costa que vaya de norte a sur. Es una costa que va de este a oeste porque está como en un entrancillo, ¿vale? Otro dato que me ha llamado un montón la atención es que dice que es uno de los sitios de California en los que más camping se puede hacer en la playa. Yo así que ya le he dicho a Pau que cuando volvamos estamos mirando 100% si hay que reservar o algo. Porque es típico que, por ejemplo, cuando queríamos hacer camping en las playas en Washington estaban cogidas con seis meses antes de la cierta. Y aunque en Appa Valley, que hemos ido y hay vídeos en el canal, está para arriba, para San Francisco, se lleva como todos los ojos. En realidad en Santa Bárbara es donde hay un montón de creaciones de vino así como más especiales. Bueno, también hay un montón de viñedos. Luego, lo que os he dicho de que hay muchísima influencia española. Es casa de muchos famosos. Igual que te da la sensación de que es muy idílico para después de una vida de trabajo retirarte allí. Supongo que la gente que tiene un montón de dinero puede comprarse casas allí sin tener que retirarse. Entonces hay gente como Jennifer López, Tom Cruise, Oprah, Steven Spielberg y yo creo que muchos más. Pero bueno, estos son los nombres que yo he leído. Tienen casa ahí. ¿Te acuerdas cuando fuimos? Estuvimos en un Starbucks y estuve hablando yo con la camarera y me dice ¿qué te parece? Y yo le digo, pues la verdad es que me gusta mucho. Me voy a mudar aquí. Y me dice, no sé si has considerado lo caras que son las cosas aquí. Mira, esa de ahí tiene que ser la playa del camping porque hay un montón de caravanas. Mira, le estamos subiendo ya un poco para la montaña y mirad qué casas hay. Hay también como parcelas que tienen cancela y luego no se ve la casa allá adentro. Mirad qué bonita la carretera. Carretera, cañón, toro. Y nada, estamos subiendo cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba. O sea, de repente ves casa, de repente no ves nada, en plan nada más que verde y árboles y en plan monte. Y de repente otra vez otra casa. Una pasada. Mirad las entradas. Mirad los coches que vienen detrás, qué chulo. Sabes que va a ser un buen día de excursión cuando te tienes que bajar así. No sé si ponerme gorra, ¿no? Así nos da el suave la cara. Esta es la excursión que vamos a hacer, no sé si la estáis viendo o no. Se llama Romero Canyon Trail. Y mirad, es un loop, es una forma circular. Son ocho kilómetros. Estamos en un parque nacional, esto se llama Los Padres. Y esto que pone aquí Santa Inez Mountains, estas son las montañas de Santa Bárbara. Y ya estáis viendo. Y ya estáis viendo. Y ya estáis viendo. A ver, podía hacer incursiones durante el invierno, pero o había nieve o prácticamente siempre el campo estaba mojado porque llueve mucho. Tenía que llevar 500 capas porque el invierno es un invierno de verdad. Es como para ese verano, aunque vayamos con esto porque efectivamente hace fresquillo, no estamos muriendo de calor. Aunque yo voy a ahogar porque super cuesta arriba. Ya está, super cuesta arriba, estás hablando, estás mirando el suelo para no tropezarte. Sí, el suelo es tal que así. Tienes que ir bastante pendiente. Y eso, veníamos hablando, es que de verdad somos súper afortunados. Estamos súper contentos de poder tener esto tan a mano ahora todo el año. Estamos de esta guisa sudando mares con el buen tiempo. ¡Ay! Y con la subida, que es que parece que no es subida, pero ya os digo yo que es subida. Hemos empezado por la zona empinada. Y os voy a enseñar el mapa por donde vamos. Y también, mirad que mapa más guay, espera. Toda la ruta que tenemos que hacer. Y luego si le das por aquí, que se ve la subida. Este es el pico más alto. Y te enseña ahí que está un poco por delante de nosotros. Si yo bajo en la subida un poco, justo ahí veis lo que nos queda de subida. Y te muestra también, te muestra la elevación en la que estás en todo momento. Cuántas millas quedan, cuántas millas llevas recorridas. Está muy chulo. Y bueno, la vista es monte, monte, monte. Detrás de la montaña que hay ahí, está el agua. Ahí tenemos el mar. Nosotros hemos estado subiendo por este cañoncito de aquí. Y ahora bajaremos por aquel caminito de allí. Hemos hecho 100% el caminito bien porque hemos cogido la parte difícil a la subida. Os he enseñado que el mar estaba como detrás de una montañita. Pues mirad, la bajada es todo el rato con eso delante. Así que este hubiese sido más fácil de subir, pero el difícil hubiese sido más difícil de bajar. Porque te puedes resbalar con las piedras, tienes que ir pendiente de más cosas. O sea, para mí este es mi mejor plan de San Valentín. ¿Lo calculáis? Hacer de todo este plan lo ha calculado, digo, lo ha preparado. Pero ese es mi plan favorito porque haces deporte. Estás al sol. A mí no hay otra cosa que me guste más que desayunar, que desayunar después de hacer deporte. O sea, es que me parece los fines de semana. Me encanta. Me gusta mucho. Estoy súper contenta hoy. Mirad qué casoplones. Mirad esa que tiene un colchón hinchable dentro. Es ahí con la piscina. También tiene eso de tenis, esto para hacer golf. Mirad qué vista, por Dios. Aquello de allí es Santa Bárbara. O sea, nosotros estamos justo enfrente del mar. Y por aquí hay casitas, pero aquello de allí es Santa Bárbara ya como la ciudad. O sea, básicamente todo esto está lleno de casoplones. Esta es la carretera por la que hemos subido nosotros antes con el coche. Veníamos por ahí y ahora tenemos que ir por aquí. Ya hemos terminado. Estamos de camino al coche. Vamos a hacernos lo que viene siendo el lavado del gato porque sí que hemos sudado un montón, sobre todo a la subida. Tenemos toallitas, así que nos daremos con toallitas. Y nos cambiaremos de ropa para estar más cómodos el resto del día. A este restaurante venimos Pau y yo hace dos años y aquí es donde vamos a comer. Estamos sentados, estamos esperando a que nos pegan la comida y me hace ilusión estar aquí dos, no, tres años después. Hemos pedido este zumo de remolacha. Esto se lo ha cogido yo Pau, Pau. Pero, uh, se ha pegado. Una cookie. Es una galleta de San Valentín, un brownie. Mirad qué bonito es el brownie. Y ahora aquí hemos pedido algo de quinoa, se ha pedido Pau. No, justo esto es lo mío. Es un sándwich de desayuno, pero en vez de llevar pan lleva la base como de coliflor. Y Pau se ha pedido quinoa con verduras y el zumito compartir. Acabamos de terminar de comer y se está en la gloria en este patio. No nos queremos mover, pero nos vamos a mover para ir a por un café. Nos hemos cogido el corazón que le he regalado a Pau y luego digamos que él se ha levantado y me ha regalado a mí otro porque estaba tan bueno. Pau ha dicho que es el postre sano que más le ha gustado en toda su vida. Es que estaba, pero increíble, buenísimo. Nos vamos a dar un paseo por esa calle que hay como un montón. Bueno, de hecho esas escaleras que se ven ahí al final, no sé si es un centro comercial, pero recuerdo que estaba lleno de tiendas, ¿no? Aquí es nuevo, se llama, ¿no? Paseo nuevo. Algo así, sí, no sé. Está lleno de tiendas. Entonces vamos a andar por ahí, vamos a ir a por el café. Y en eso pues haremos tiempo hasta luego coger el coche ya y antes de irnos a la playa pasaremos por la misión. Cuando los españoles llegaron aquí, empezaron a montar las misiones por toda California, subiendo para arriba hasta, no sé, esto lo contaron en algún vídeo pero no me acuerdo en cuál. No sé si hasta San Francisco empezaron a subir y a construir pues eso, misiones. Y la de Santa Barba es la única que desde que se montó en, voy a deciros la fecha, desde que se montó en 1786, es la única que ha sido llevada siempre, nos ha pasado uno a otro, ha sido la única que se ha llevado siempre por los franciscanos. Y luego es la única misión que tiene dos torres gemelas, ¿vale? Como de forma arquitectura. Dice que la arquitectura no solamente en la misión sino en toda la ciudad. Es como, tiene muy, es muy colonial así, español, es muy española. Súper diferente. Estaba diciendo Pau, será más caro que Los Ángeles y hemos estado mirando. Y eso que Los Ángeles es, bueno, al menos a nosotros nos parece súper caro. Dice que Los Ángeles es 22,4% menos caro que Santa Bárbara. Y que Los Ángeles, que las casas ya son súper caras de por sí, o al menos a nosotros nos parece súper cara. Aquí en Santa Bárbara cuestan un 40,6% más que en Los Ángeles. Y luego la zona en la que hemos estado haciendo la excursión está cerca de una cosa, de un barrio que se llama, bueno un barrio, sí, como una parte de aquí que se llama El Montecito. Que es donde os he dicho antes que vivían todos los famosos. Esa zona se la llama El Montecito. No puedo explicaros la cantidad de cochazos y coches como de película. En plan, ya no Ferraris, que también hemos visto algún Ferrari, sino coches como de época que bajaban y subían por esa carretera. Mirad qué bonito el centro comercial. Esto así en blanquito, con arcos... En aquel Estalbas de allí tan mono es donde la camarera le dijo a Pau que esta ciudad era muy cara. Donde me rompieron los sueños. Creemos recordar que esta calle antes no era peatonal, pero ahora hay varias terracitas por ahí y todo. No sabemos si es por el COVID o por qué. Creo que antes sí que pasaban coches. Hemos entrado un segundo a TG Maxx, no a TG Maxx, no a Marcias, bueno no pone nada en la bolsa, al baño. Y hemos cometido un pecaíllo, pero bueno. Luego cuando lleguemos a casa os lo enseño. Y nada, se está súper a gusto, no hay muchísima gente, se está tranquilito, el ambiente es súper, no sé, se está súper a gustico. La verdad que no estamos yendo a más sitios porque estamos en esta calle, en la santísima gloria. Mirad los carteles y todo, qué cuidado aquí con el SB de Santa Bárbara ahí arriba. Y luego todas las tiendas tienen estos cartelitos así como más... No sé, como más cuidado, no lo sé. Con el nombre de la tienda. Decidme que esto no podía ser perfectamente la entrada de una iglesia en España. Se ha levantado un aire increíble cuando estábamos paseando por ahí por la calle. Bueno, aún así hemos paseado un montón de rato, ¿no? Sí, la verdad que sí hemos estado, o sea, tanto que Jiggy ha terminado en la mochila. Sí, 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 pidiendo subir en brazos. Nos hemos bebido el cafelito, hemos estado súper a gustico por ahí andando y cuando se ha levantado todo el viento como que nos hemos dirigido, o sea, nos hemos dado básicamente la vuelta y nos hemos tirado para el coche. Y ahora que ya estamos en el coche vamos a ver la misión porque es que es tan bonita que no nos queremos ir sin verla. Mirad, hay un montón de gente justo delante de la misión, aquí sentado en el césped y mirad qué vista más bonita allí. Con la playa, la ciudad delante. El sitio es un espectáculo, a mí me encanta. No había nadie, el día que Pau y yo vinimos no había nadie, aquí volamos el drone. Dentro nunca hemos estado, no sé si se puede entrar o no. Está cerrada ahora mismo. Y luego aquí, allí sí que hay una tiendita y la otra vez entramos, esta vez no. Me he cambiado otra vez de ropa porque justo me he puesto este vestido para hacerme una foto para Instagram. Y porque es que Santa Bárbara es preciosa, quería hacerme fotos. El caso, que estamos bajando para la playa por una carretera que se ve el agua ahí al final, súper bonita. Pero no sé si va a ser súper incómodo, ¿no? Con el viento, la arena en la boca. Yo creo que sí. Vamos a acercarnos de todo el mundo porque yo quiero ver la playa. Sí, nos vamos a acercar a la playa 100%, pero igual ya no vamos a estar allí un buen rato, ¿no? Eso es lo que queremos decir. Y nada, siento que el día de hoy ha sido súper completo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Hemos hecho el lavado del gato y todo, en plan, hemos tenido parte de deporte, sí, y parte de turismo, parte de... Hemos comprado porque he contado que hemos entrado al baño al Marshalls y... Entrar en los Marshalls, o sea, para lo que sea, es por desgracia, comprar seguro. Ya estamos en casa, estamos todos duchaditos, súper a gustito. Hemos encendido allí el fuego, no sé si lo veis. Y bueno, estamos preparando algo de cena, vamos a hacer guacamole con chip y ensalada de tomate, remolacha, alcaparras... Y eso, vamos a cenar tranquilamente viendo algo. Son ahora mismo, eso hice las 9 y media, pero en realidad son las 8 y media porque va una hora adelantado. Y nada, creo que voy a cerrar aquí el vídeo porque, eso, porque nos vamos a sentar en el sofá, seguramente veamos una peli y durmamos hasta mañana. Ha sido típica ducha después del día de playa, ¿verdad, Pau? Más todavía incluso, ¿no? El cansancio. Sí, 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 encima se nos ha pegado un poquillo el sol, no, aquí no se ve porque ya no es de... Cada luz no es tan buena como la luz del baño, pero se ha pegado el sol por aquí, por aquí, también en la nariz. No sé, típico día de sol y que no hemos parado, estamos así de reventados. Así que vamos a cerrar el vídeo, espero que os haya gustado este día con nosotros, espero que vosotros también hayáis pasado un feliz día de San Valentín, de San Solterín, de lo que sea. No estamos para rechazar celebraciones, así que en la medida en la que uno quiera, aunque sea, pues eso, un día especial. Yo me apunto a un bombardeo, así que bueno, nada, eso, que espero que hayáis tenido un buen día, que os haya gustado este vídeo y este día con nosotros, que no tenéis un super like si es así, que os suscribáis al canal, que compartáis el canal, y nada más, que nos vemos el próximo día con un nuevo vídeo. Chao. Chao. Chao.